nos despedimos, nos encontramos a las 12 y 30 en una nueva edición informativa, pero si quieren seguir los hechos del día, se pueden conectar a partir de este momento con nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene día a día, su noticia es Caracol, primero noticias, que tengan un maravilloso, espectacular martes.